Simplemente contarles que hemos armado un cronograma muy interesante en el cual hemos tenido muchísimas reservas, no tengo el número pero seguramente en estos días lo vamos a tener, pero son más de ciento y pico de reservas que con lo que hemos hablado con la gente de las cabañas, de los hoteles y también hemos estado tocando todo el sector gastronómico hemos hablado con los comerciantes, los cuales algunos de acuerdo al movimiento dijeron que iban a extender también el horario y esto es un desarrollo que se viene haciendo con una política de gestión pensando puntualmente en esto, y aprovechar estos seis días, que no es usual tener seis días fuera de calendario, fuera de lo que es normalmente la época de vacaciones así que bueno, un poquito la idea es contarles cómo se va a desarrollar en este fin de mes y principio del mes venidero estos seis días de Semana Santa, que también involucra el tema del 2 de abril que es de Marvinas así que yo darle la palabra primero si alguien quiere consultar algo estamos a disposición bueno, comenzaré contando, si ustedes no tienen preguntas, comienzo contando que tenemos preparada una hermosa Semana Santa y en esto de la hermosa Semana Santa, como dijo acá nuestro intendente con muchas expectativas para que nos visite mucha gente del Valle de Punilla y también turistas de otros lugares con respecto a mi área, hemos preparado una muestra artística con cuatro artistas, gente de acá de Vallehermoso, pintores y un señor que viene de Cosquín tenemos a Dani Caballero también tenemos a Marcela y otros dos pintores que nos van a estar colaborando Vivencio Serrentino lo leo porque es difícil el nombre ex alumnos de Lipen, Espineta y también Fabián García todos vecinos de la localidad les cuento que para esta muestra hicimos una convocatoria de pintores de la zona de la zona de Punilla y de acá de Vallehermoso tuvimos un éxito porque se inscribió mucha gente entonces podemos anunciar que durante todo el año vamos a tener muestras de pintores de la zona en distintos ámbitos, hoteles, salones y esta primera es muy innovadora porque va a ser al aire libre en el Parador de Vallehermoso otra de las cosas que hemos preparado es el sábado tenemos un safari fotográfico a cargo de la fotógrafa Beatriz Vidal sale desde el Parador de Valle y hace un recorrido por la zona con todos los turistas que se quieran inscribir y el viernes el viernes el Vía Crucis Gauchesco con el Vía Crucis vamos a tener actores de acá de la zona que son toda gente común gente del pueblo que ha querido colaborar y en esto de la colaboración tenemos también a Emanuel Giraudo José Inmo y la Agencia Córdoba Cultura nos envía a Pablo Lozano y el grupo Los Cinco Sentidos que harán la Cantata Santa al final del Vía Crucis en la Plaza General Belgrano el día primero estamos preparando también una muestra de Ritmos Fitness con muchos bailarines también de toda la zona de Punilla y vienen bailarines de Córdoba muy reconocidos también y se está armando un encuentro también para la Plaza General Belgrano nos falta el acto del 2 de abril que va a ser en la Plaza Olita que tenemos ubicada cerca del ferrocarril durante la mañana gracias ahora sí, buenos días bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos siempre nosotros desde el área de turismo acompañamos todas las tareas que se han organizado desde cultura, desde deporte le sumamos los artesanos y a los artesanos que nos acompañaron todo el verano se sumaron algunos más y también le hemos agregado las dulzuras de Pascua donde si el clima lo permite porque juega mucho el calor van a exponer y van a vender chocolates huevos, bombones paletas cosas de chocolate y también algunas dulzuras que tienen que ver con la zona bueno eso hemos estado relevando un poco con respecto a lo que decía Dani también hemos estado relevando el tema de las reservas principalmente y muy interesante esperamos una linda cantidad de público que nos visite hay de en general todos los que hemos conversado están alrededor del 80% de reservas incluso hay algunos lugares que ya tienen el 100% de reservas desde los 4, 5 o los 6 días de este periodo tan largo y que la verdad nos suma al pueblo a la localidad como expresión turística contento de ver tantas convocatorias periodísticas porque la verdad realmente es un un privilegio que ten para apoyar las actividades que están realizando tanto cultura como turismo desde el área de deporte en la cual estoy conduciendo aporto como actividad para la semana santa el concebido trekking que va a ser el número 12 en lo que va a dar la temporada dado que todos los sábados y a lo largo de todo el año va a continuar en este caso va a ser hacia la virgen de fátima que se encuentra en la zona de las canteras va a salir a las 8 y media de la mañana como se es habitual todos los sábados desde el parador de valle en la oficina de turismo eso es cuanto para el aporte de la semana santa desde el área de deporte se está preparando para el día sábado 6 de abril o sea el sábado posterior un gran festival atlético familiar que le llamo donde quiero de que intento de que la familia participe y que no sean ni los niños ni los adultos los protagonistas en este caso va a ser la familia en conjunto es un festival donde van a participar por equipo donde los equipos van a ser formados por un adulto y un niño va a ser puntable y van a ser en forma de circuitos donde va a haber una acumulación de puntos de acuerdo a los tiempos o distancias que consiguen va a haber carrera va a haber salto va a haber lanzamiento y va a haber postas en cuanto a la actividad del área se va a seguir continuando como hasta ahora con las actividades rutinarias ya son rutinarias porque van a continuar durante todo el año que es tanto las actividades para el adulto que son las gimnasias de mantenimiento está el ñuco está el básquet y están las caminatas saludables para los niños tenemos la iniciación al deporte donde entra handball entra básquet y entra la escuela de fútbol infantil así que tenemos una gama de actividades que nos permite o lo que nos puede permitir el hecho de la disponibilidad de espacios que lamentablemente el municipio no cuenta con espacios cubiertos y no podríamos tener muchas más ofertas deportivas tanto para niños como para adultos y bueno realmente ahora viene un anuncio que queríamos hacer que es novedoso para el corredor sobre todo para Valle Hermoso porque es la primera vez que se va a dar esto y no sé si el anuncio lo va a hacer el señor intendente bueno el anuncio que queríamos hacer que la escuela de fútbol infantil a partir de fines del mes de abril va a participar en el torneo de canal 12 en el torneo de fútbol infantil de canal 12 que eso realmente era uno de los objetivos que yo tenía dentro del área para en este caso para la escuela de fútbol municipal y bueno lo hemos logrado gracias a gestiones que se ha realizado a través del señor intendente se ha concretado estamos inscritos y estamos preparándonos para participar en ese evento deportivo que vamos a tratar de dar algo mejor para dejar bien alto la localidad es un sello distintivo de nuestra gestión la participación y claramente cada una de las áreas de alguna manera convoca al vecino al ciudadano para que aporte aporte lo que tiene a su alcance y esto lo hacemos siempre desde la pasión pero sobre todo desde el ingenio para lograr cosas y esto que anunciábamos recién que anunciaba Aníbal de poder entrar que no es fácil porque hay muchas localidades Córdoba tiene 427 localidades y son 16 ya equipos si no me equivoco que tengamos la oportunidad de poder participar si no me equivoco es la clase 2013 es así la clase 2013 en este campeonato que es el de fútbol infantil que se ve en 7 provincias la verdad que es un logro de la gestión y esto lo valoramos como así también el vecino también lo va a valorar de parte nuestra nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes la presencia también a la gente que nos va a visitar también la colaboración de los comerciantes del sector gastronómico hotelero que desde las diferentes áreas siempre venimos dialogando hablando consensuando pero sobre todo entendiendo que estamos en un mismo camino y este camino es el camino de poner a Vallehermoso en el mapa de la República Argentina así que simplemente saludarlos agradecerles y quedar a disposición por todas y cada una de las inquietudes a cualquiera de los que nos encontramos acá nos vamos pasando el micrófono y vamos respondiendo muchísimas gracias